Yo lo siento mucho, Rube. Ayer me equivoqué con lo de tu familia. Fui una tonta. Sin querer, se me fue la lengua. Te pido que me perdones. Por favor, Palak. Sabes que no fue gracioso. Hay que comportarse a veces. ¿En serio? Estabas de acuerdo que deberíamos darle una lección y esa era la idea. Pero creo, creo que alguien tuvo que escuchar. Rube, amigo, escúchame solo un minuto. Por favor, déjeme hacer mi trabajo. Oye, concéntrate en una cosa, ¿sí? Señor, no me deja pensar tranquilo. Te dije que no le dijeras a nadie. Era un secreto. ¿Por qué le dijiste todo a Ishika? Sí, el error fue mío. Pero no te molestes conmigo. Quería saber cómo hacerle creer a esa arrogante que tú no tuviste la culpa. Sé que tienes razón. No hay que pensar en algo muy complicado. Es muy fácil. Debe haber algún enemigo en la universidad. De seguro hizo ese trabajo. Pero solo esa chica arrogante es nuestra enemiga. Nadie más. Oye, amiga Palak. ¿Por qué Ishika? Eso difamaría a su familia. Qué inteligente. Si estas cosas no te parecen sensatas, mejor no opines, Tom. Pero no tengo enemigos en la universidad. Estoy preocupada, Rupa. Ganamos el reto de las 24 horas. Y todavía no sabemos quién ha hecho esto. ¿Cómo encontrarlo? ¿Y quién será esa persona? Pero Sandy me cree su enemigo, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué Sandy lo haría? Es simple. Quiere convertirse en el héroe de Ishika. Oye, hermano. Deja todo ese trabajo. Vamos, hagamos una fiesta. Sí, vamos a una buena fiesta. Justo a quien estaba esperando. Sabía que vendría. Hola, Ishika. Oye, me enteré de que Ruk fue muy grosero contigo, ¿es cierto? Los que estaban equivocados hablan así. Pero no te arrepientas por eso. Hiciste lo correcto al tirarle agua en la cara. ¿Quién eres tú para decidir si está bien o mal lo que hago? Simplemente lo hice. ¿Y estuvo bien? Correcto o incorrecto. Por supuesto, querida. Yo solo te estaba dando apoyo con esto. Ay, no. ¿Qué pasa? No, no. No te preocupes. Te puedo llevar a tu casa. ¿Qué dices? No, gracias. No necesito tu ayuda. Sandy. Mira, se está yendo. Perderás la oportunidad, viejo. Será muy pronto. Seguro que me amará. Por el momento tenemos atrapado a Rupintra. Hay que disfrutar, hermano. Así que, ¿qué esperamos? Atrapemos a Sandy. No, un segundo, un segundo. Sandy es muy inteligente. No creo que él mismo haga el trabajo. Debió ser un cómplice como uno de sus amigos. Sí, claro. Señor, ¿será que...? Ve, tranquilo. No me encargo aquí del trabajo. ¿Kishu? Querida, el error fue del chico. ¿Por qué estás tan avergonzada? Las chicas se cubren la cara mientras lloran porque cuando se desmaquillan, nadie puede verles la cara. Papá, en primera no estoy llorando. Y en segunda, me da igual cómo se vea mi cara, con o sin maquillaje. Estoy bien como soy. Claro, eres la mejor. Eres hermosa. Sí, querida. Mira, si no quieres mostrar la cara, está bien, pero al menos háblanos y cuéntanos. Queremos saber por qué estás así de distante. Tengo mucha rabia. Ahora puedo escuchar. Entendemos tu enfado. Lo que pasó está mal. Y sobre todo, por la llanta de mi scooter. ¡Qué rabia tengo! Pero, querida, si por culpa de alguien te enfadas y no hablas con tu madre y tu padre, dime cómo nos sentiremos, bien o mal. ¡Error! Te equivocas. Tu hija se equivoca. Y tu forma de criarla también está mal. Hermana mayor, Ishika es nuestra hija. Sabemos muy bien cómo criarla. Por favor, déjanos hacerlo. No necesitamos consejo. Ahora bien, si ella va a la universidad, es normal que sucedan cosas. Todos los de su edad pasan por eso. Solo digo que están aún a tiempo de corregirla. Debe rectificar. Por su culpa vamos a tener que ocultar nuestra cara en la sociedad. Ay, mi tía es tan... Ishika herida, deberías agradecerle a la tía. Al menos te sacó la cara de la almohada. No debes estar amargada por nada. Solo ríete. No, papá. Todo esto es por culpa. Por culpa de alguien indeseado. No sonreiré. Yigna, detente. No sirvas más. Vas a dejar sin comida a mi cuñada. Vamos. ¿Alguien sabe de Rupindra? No ha venido a cenar. Ah, tía. Es que no ha llegado a casa todavía. ¿No ha venido? ¿Eh? Ya es demasiado tarde. ¿Dónde está? Dile a tu madre que llame. No es momento de andar tan tarde por la noche. Sandy y su pandilla. Están desaparecidos. Busquen su residencia. Y no estaban allí. ¿Cómo van a estar en casa? Si son unos holgazanes. Se la pasan en la calle. ¿Sabes qué? Señorita Arrogante debería estar aquí con nosotros. De esa manera sabría quiénes son los enemigos. Sí, pala, Xabelo. Bueno. Hola. Hola, Rup. No has venido a casa. Todo el mundo te está esperando. Mamá, es que... Yo también quiero hablar contigo. ¿A qué hora vas a venir? Mamá, estaré afuera un buen rato. Yo volveré después de terminar un trabajo. Rup, pareces estar estresado. ¿Está todo bien? Mamá... Alguien me está acusando. Y tengo que demostrar mi inocencia. Y para eso, mostraré la verdad a todos. No sé cómo, pero debo hacerlo. Querido, no hay respiro en la tarde. La luz del sol... La luz de la luna... ...y la fragancia de la verdad no se pueden ocultar para siempre. ¿Entiendes? Tienes razón, mamá. Tu bendición está conmigo. Todo va a estar bien. Dime, ¿de qué querías hablar? ¿Es importante? No, no. No es nada importante, hijo. No te preocupes. Cuando vuelvas a casa, hablamos bien. Al menos dime dónde estás, hijo. Mamá, aquí un amigo quiere... Pásamela. Buenas noches. Rup está en el taller conmigo. Lo que pasa es que hoy tenía mucho trabajo. Y vine para ayudarle. Por cierto, mi nombre es Hardik. Yo voy con Rup a la universidad. Bueno, bien, Hardik. Terminen su trabajo y vienes a casa con Rup a cenar, por favor. Señora, disculpe, ¿pero qué es su de cena? No, mamá. Llegaré en la mañana. No me esperen hoy. Voy a cenar afuera. Bien, querido. Cuídate, ¿sí? Sí, mamá. Dime, ¿qué fue lo que te dijo tu hijo? ¿Ya comenzó a estudiar de nuevo? Sí, claro. Fue a la universidad. Pero tenía que terminar otra... En el taller. ¿No? Sí. Mira, Calna. No es fácil convertirse en un policía. Luego del reclutamiento, se inicia en el departamento. Para trabajar en la policía se necesita mucha disciplina, constancia y dedicación por esto. Levantarse a tiempo, ser puntual, cumplir con los compromisos y dormir lo suficiente. Quisiera que tus hijos tuvieran la fortaleza mental que yo tuve para... convertirme en inspector de la policía. Oh, Dios mío. Voy a llevar esta falda de 2.5 lakh a mi recepción de boda. Después de todo, voy a ser una nuera de familia millonaria. Les traje un delicioso té caliente de jengibre. No, mamá. Coman tú y papá. Y papá, si te tomaste las medicinas... Sí, Shu, me tomé la roja, el amarillo, el verde, los tres tipos de píldoras. Bien. Me hace feliz. Y sentir muy bien. Ver que su hija tiene todas las cualidades. Ahora solo debe casarse. Señor Mota, Aún no quiero casarme. Primero quiero terminar mis estudios. Y después quiero ejercer. Usted tiene que convertirse en novia primero. Rupes, como usted sabe, ya Purvi se comprometió. Sí, lo sé. Si Purvi se casa antes que Ishika, entonces Ishika tendrá problemas en su matrimonio. Usted lo sabe. Ella es mayor que Purvi. No hay ningún problema. Pues los tiempos han cambiado al mundo. Ya nadie piensa en eso. Si el matrimonio llega en el momento adecuado, todo sucede correctamente, ¿cierto? Así es. No sé cuál es el momento adecuado o la edad correcta, pero yo estoy muy segura de lo que quiero y lo voy a defender. ¿Por qué tienen tanta prisa en que me case? Aunque puedo intuirlo. Al casarme, debemos dejar esta casa. Usted quiere quedarse con la casa. Cállate, Ishika. ¿Esto es lo que aprendiste de Rupes y Kanchan? Señora Kanchan, ¿por qué no le dice nada? Esa no es forma de hablarle a los mayores. Romila. Lo que dijo Ishika es... absolutamente correcto. No levantó la voz en ningún momento. No dijo palabras groseras. Hermano, ¿cuál es la prisa para el matrimonio de Ishika? ¿Alguna razón especial? Sí. La hay. Lo que papá quiere es que se case con alguien de bien antes que cometa un error. Basta, Dawal. Ni me voy a meter en un lío. Ni me voy a casar por ahora. De hecho, me quedaré con mamá y papá. Con ellos, sí soy feliz. Si no te importa, hermano, me voy. ¿Sabías que la primera clase era la de inglés? Ese profesor se la pasa durmiendo. Pon una bomba debajo de su mesa. Pa, despertará. Sí, Palax, siempre tienes ideas asombrosas. No importa. Todo está en la mente. Lo que pasa es que hay que pensar diferente para tener una solución. Oh, ¿quieres decir de forma diferente? Sí, muy divertido. Sí, es divertido. Y también inteligente. ¿Cierto, Rup? ¿Rup? ¿Rup? Ah. ¿En qué piensas? Lo siento, yo... Esta chaqueta, debo devolverla. Bueno, ya debemos ir a clase. Vamos, Rup. Rup. ¡Rup! ¿Qué? Vamos a clase. ¿Qué te pasa? Adelántense. Vamos. nada de eso. Vamos a clase. Vinimos aquí a aprender. Vamos, Pero, vamos, vamos. Vamos, vamos a aprender. Que tenga buen día. Oye, ¿qué trajo el cartero? Dime. ¿Qué es? Escúchame, antes de contarte, ve al altar y enciende unas velas. Vamos. Ven, enciéndelas, hermana. Muchas gracias, diosa madre. Gracias, diosa madre. Samyer, ahora dame la noticia de la carta. Léela tú misma. Hermano, ¿sabes? Son muchas palabras. Sabes que no me gusta leer. No me puedes contar lo que dices. A ver, hermana, Rambert llenó el formulario y lo envió. Y esta es la forma de mi tigre Rupindra. Toma esto y haz la oración de estos dos. Tengo que presentar este formulario en el departamento hoy mismo. Es por eso que no le dijo nada a Kamla. Ella nunca reza de corazón. Pero claro, toma esto, madre. Te lo ofrezco de corazón. Toma. Dios te salve, madre diosa. Ahora ve, hermana. No dejaré piedras sin remover. Ahora tanto Rambert como Rupindra harán el entrenamiento. Bien, Imani, no pares. 8-1, 8-2, 8. ¿Qué pasó? ¿Te cansaste? Imani, fue muy fácil llenar el formulario. Pero el verdadero reto empezó ahora. El camino es difícil. ¿Puedes seguir? Bien, si quieres lograr la meta, tienes que probarte frente a todo el mundo y a papá. Entonces no pares. Tienes que completar el entrenamiento. Sí, continúa. 8-3, 8-4. Haré una cosa, ¿de acuerdo? Lo haré desde el principio. Muy bien. Pero ahora no pares. Uno, dos, enfoque Imani. Seremos victoriosos. Hermana, tengo plena fe en que mi tigre Rupindra va a ganar. Como su padre. Sí, Dios amable. Oye, ¿me pasas tus apuntes de química, por favor? No pude ir ayer. Bien. 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 Hola, chicas. Pues bueno, al menos no tuve que buscarlo para la chaqueta. ¿Podría sentarme aquí? Hola. Hola. Oye, quiero preguntarte algo. ¿Qué será? ¿Podemos ir a otro sitio? ¿En otro lugar? Habla aquí delante de todas. ¿Algún problema? Quería hablar solo contigo, así que... ¿Podemos ir a tomar café? Después de clases. ¡Guau! ¡Inesperado! ¡Inesperado! ¡Qué agradable sorpresa! Rupindra la está invitando a salir. ¡Oh! ¿En serio? Ya son amigos. Primero un café y luego el cine. ¡Ah! ¡Ah! Oigan, esperen, esperen. No exageren. Los amigos también pueden tomar café. ¿Ah, sí? Pero tú y yo no somos amigos. En resumen, no quiero tomar un café contigo. ¿Entendido? Ahora, por favor, vete. ¡Apina, las que a brava ¡Para va! ¡Gora! ¡Gora!